Wilmar Roldán, árbitro antioqueño de 31 años, analiza a su colega Omar Ponce de Ecuador, quien pitará el duelo entre el combinado tricolor y la selección venezolana en la ciudad de Barranquilla. Este viernes a partir de las 7 de la noche, por la tercera jornada de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Brasil 2014. Tengo la oportunidad de estar con él en el torneo sub-20 en Perú. Es un árbitro de buena proyección, estuvo en el Mundial sub-17 y dirigió la semifinal. Así que es un árbitro que viene en buena semifinal. Y que va a encontrar un partido difícil porque Venezuela está bien parado, Colombia también. Así que, de todas formas, lo único que puedo pensar es que es un buen árbitro y que tiene un compromiso importante para poder continuar en una carrera que los árbitros élites de Sudamérica tenemos, que es Brasil 2014. Por su parte, Roldán, juez FIFA desde el año 2008, participó en semifinales de la Copa Libertadores, Copa América 2011 tercer y cuarto lugar, así como la final de la Recopa entre Independiente e Internacional de Porto Alegre. Sus partidos favoritos a dirigir son Brasil, Argentina e Italia, Alemania, quienes para Wilmar son dueños de los mejores jugadores del mundo. La selección está bien y ahora con este muchacho James, yo creo que le dio una dinámica diferente y lo mismo el jugador este de Nacional Pavón, le dio una dinámica diferente en el frente de ataque, de volante para arriba. Así que se consiguió un triunfo que es la primera vez en la historia en Bolivia. Y ya tienen que demostrar en estos dos partidos que la eliminatoria se gana un 90% ganando los puntos de local. Asimismo, dio su opinión personal sobre la nómina para estos dos juegos que se le aproximan a Colombia y el matiz que podrá darle la juventud a los dirigidos por Leónel Álvarez.